Tengo miedo. No, yo le voy a hacer la pregunta, pero es para ver si ella me ha ganado a mí. ¿Cuántas cabañas te ha visitado? ¿Cuándo perdiste tu virginidad y cómo fue? Nunca la he perdido. Ay, está bien. Yo trabajaba con un señor allá y la trabajadora de la casa estaba ya. Yo dormía en una cama, yo dormía en otra. A medianoche yo me levanté en cuatro pies. ¿Y fuiste el materiador? Bueno, pero está bien, como se dice. Y llegué allá y le puse la mano y decía, ¿quién es, quién es? Digo, cállate que es Toñito. Y se quedó calladita. Y ahí pasó lo que pasó. Pero usted era muy tigre, la pasé su primera vez. No, no, no lo sé. ¿Entendés? No, no, no. Dice una fidelosa fatalía, yo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó. Bueno, está bien. ¿No contestó? Tiene que beber entonces. No. Ay, mami. Se me han bajachado. ¿Eres sexualmente activo? ¿Con qué frecuencia tienes sexo? Soy muy, muy activo. Sí, soy sexualmente activo. Con mucho orgullo. ¿Y con qué frecuencia? No te estreses. Ay, no, ay, no. Responde, pero yo no te he procedido. ¿Te has grabado o te han grabado teniendo sexo? No. Yo me he grabado para ****me. Pero es sin teniendo sexo. Sí, pero yo no, no, eso no se hace. ¿Eso no se hace? ¿Tú no te has grabado? ¿Tienes **** con otra gente? ¿Un video? No. Ay, qué bueno. No, eso no. ¿Tú eres loco pero no eres tan loco? No, claro que no. Que bueno. Yo me he grabado ****me. Te he mandado videos allí. Pero ya, más nada. Yo solo, yo. Pero con otra gente, no. No, eso no. Eso no se debe hacer, señores. No hagan esa vaina nunca. No comentan ese error nunca de **** en un video. No lo hagan. Que se van a arrepentir. Y me lo entré pues. Créanme. ¿Con cuántas personas? Ay, Dios mío. Hasta el mismo peso. Cuando yo iba en 24, me dio la cuenta de ahí para adelante. ¿Ah? No es la vida que estamos hablando. Jajaja. No, es verdad, Ocho. Esto es la primera verdad. No, no. Es verdad. Yo llevaba 24 ya anotadas. Pero ya es barato. No seguí. No seguí apuntando. Ay, papá Dios. ¿Qué tipo de **** has usado? Yo. Sí, papá. Hay muchas cosas que pueden servir de droga. ¿Yo? No sé. ¿Y tú? No he usado, claro que sí. He usado, claro. No he usado antiinflamatorios a muchas frecuentes. Coño, papá. Se droga, ¿eh? Se droga, ¿verdad? Se droga, ¿verdad? Está bien, se droga. Y tú, Papá. ¿Qué es lo que hago para mí? Se droga. Intuficiente. Café. Está al revés. Harina, maicena, 3… Esta no es receta. Menciona tres formas. en la que la cague como padre como 20 a mí soy yo que respondo todo la responde yo pero que hay vainas cuando tú con esta tarjeta loca no me diga a mí cómo funciona la vaina porque yo sé entonces cogerá tú coger tú la foto que te responde tú papi tú me la pregunta y yo voy a responder ya entendiste entonces ahora le la pregunta vamos de nuevo menciona tres formas en como la calle como padre porque yo voy a beber mire la mira no responde por lo menos una no responde una porque hay más de tres yo me voy a beber no que simplemente quiero ver no quiero responder eso ya no lo quiero responder ese es mi primer shot no 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 dime por lo menos una te voy a decir una pero voy a ver yo porque no la voy a decir la tres ok ok o no la cadete como padre porque tú me criticas todo lo que yo me pongo me lo criticas ahí la cadete como padre porque porque tú creaste esa inseguridad en mí eso no es seguridad mi amor eso es jodiendo pero es jodiéndote yo hago esa vaina contra el mundo pero no es pero a todo el mundo la gente se lo coge como quiera o sea yo estoy borracha ya pero de verdad como chiste yo no como chiste porque tú eres mi papá y me importa mucho lo que tú pienses analízalo cuál es tu hijo favorito quién más va a ser mi hijo favorito son dos hijas que tengo bueno ya casi dije yo la mar y sabe que yo la quiero ella también bueno la única que yo que yo diría la única que sí que yo dije concha es que yo el apoyo al principio el apoyo al baile a mí no me lo daban entonces tú te llevaba más de lo que te decía mami a lo que yo sabía que yo quería lograr y que yo podía llegar a algo con eso entonces tú llegó un momento que tú confiarte en la palabra de mami que confiar en lo que yo podía lograr con esto y tú decidiste decirme no no baile no sácate del baile eso era la única que yo dije como concha papi era el único recuerdo que yo tenía para que mami entendiera que eso era lo que yo quería y tú dijiste que no y seguiste lo paso de mami pero después no en realidad yo siempre hablaba de eso con mami que tú eres un padre que en verdad aunque no esté conviviendo con nosotros tú siempre te mantenía el pendiente siempre estaba atenta a tus hijas eso era lo más importante para ti se notaba entonces no nunca en verdad mi amigo le encanta pasar el tiempo contigo en verdad gracias que bueno te amo papi y a ti también mi amor eres solamente activo con qué frecuencia tiene el sexo bueno si fuera pues mi si fuera pues mi todos los días ay dios mio ay dios mio no yo no y usted no yo no en verdad yo estoy tranquila de verdad que pase que pase el próximo ay pi ah que yo te lo hago a ti jajaja ok jajaja jajaja no alguna vez escondiste a alguien en mi casa yo sé que sí yo sé que sí déjame pensar déjame pensar déjame pensar no no lo pienses porque yo sé en tu casa jajaja no 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 en mi cumpleaños por eso estaba con Dios porque tu viviste con ellos y de todo sí pero después vinieron fueron más gente pero está bien claro que no ya está bien no me importa y entonces un regalo de fucking chopo te invitaste está bien sí eran pila de chopo eran pila de chopo y feo y feo todito y feo y porque no lo invitaste estúpida porque en ese momento yo estaba como yo estaba como 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 ya que fue lo más loco más random que usted hizo con un desconocido o una desconocida lo más loco que yo hice bueno le digo la verdad bueno yo lo más loco que yo hice fue acostarme con una mujer con ese dolor el mismo día pero diganme una cosa usted se cuidó no tampoco estamos hablando la verdad no Dios mío gracias a Dios gracias a Dios que yo le he hecho todos los estudios a Dios y por haber y papi está bien sí hasta hicidas mamándose y ya gracias a Dios estoy bien no has hecho algo ilegal no 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 puro sí qué bueno qué bueno es verdad y tú papi y tú has hecho es fácil la pregunta mi amor es verdad no pero yo tengo la potestad de decirte que tú también la respondas ah yo sí claro y porque tú te asustas o sea si yo no me la respondí de grave no es verdad yo jamás yo jamás no jamás nunca nunca un pavado nunca me dejará me dejará vivir contigo o me pondrás en un asilo mire ese tema fue un tema ay no señora una vez relajado de verdad esto fue relajando y le dije a papi mire yo no llamo a un asilo y yo lo recuerdo tantas veces que cuando el bebía o lo que sé y se acordaba de eso me lo recuerda pero usted sabe que no Y por eso yo me estoy preparando para que cuando usted llegue... Es verdad. Para cuando usted llegue a la edad que ella no pueda valerse por sí. Gracias, gracias, gracias. Y su otra hija, la Maris, también. Sí, yo sé que sí. Porque queremos juntar a usted y a mami porque no podemos tener los gastos. No, no, claro que no. Yo sé que no. Entonces, que esa casa va a ser todo completo, pero ya verás. No, 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 tranquilo. No, no. Pues a mí no. Pero usted no, mami no. Ya, ok, está bien. Esta pregunta, ¿eres sexualmente activo? ¿Con qué frecuencia tienes sexo? Yo soy sexo todos los días. Yo soy. Andy. Yo sinqué dos veces. En serio, en serio. Yo sinqué dos veces hoy. Yo sigo. Yo sigo. Yo soy sexista. Yo comencé a p*** llamar a los seis años. No, no. Por error. Fue por error. Pero como comencé a p*** llamar a los seis años. Yo no te pregunte que cuando tú te p*** llamas. Yo te pregunte cuando a estos sexos. Ah, pero te estoy dando la raíz de por qué yo p*** todo día. Porque como ya p*** llamar a los seis años. Por error. Fue por error. ¿Y cómo la gente se p***a por error? Explícame eso. Porque mi abuela dejó un cuchillo en uso de un dulce. Y yo estaba enterrando unos lagartos en el patio. Y cogí el cuchillo y no había luz. Y esa fue la pregunta que yo hice. O sea, esa fue la pregunta que yo hice. ¿Por qué tú te p***as tanto? Tú me preguntaste por qué yo comencé a p*** llamar a p***. El p*** está buena la vaina. Tú me preguntaste por qué yo comencé a p*** llamar a los seis años. Te dije por error. Porque mi abuela contó un dulce con un cuchillo. Se fue la luz. Y yo cogí el cuchillo para cavar una tumba para un lagarto que yo maté. Y me metí el cuchillo aquí. Y el cuchillo estaba lleno de hormigas. Y las hormigas me comieron el c***. Y yo comencé así con seis años. ¡Qué vaina más buena! Y nada, no lo pude dejar. Soy adicto p***. Me gusta p***. Yo soy c***ista. Siempre he sido c***ista. Me gusta c***. A ver a mi mamá. ¿Qué fue lo más random que hiciste con un desconocido o desconocida? El más random. Sí, lo más random nomás. Y como que se dio porque sí. En verdad no lo planeamos ni nada, pero aquí estamos. ¿Te puedes decir? No importa. Bueno. Estaba donde yo estaba en... Yo soy visitadora médico, viajante. Estaba en un pueblo. Iba hacia el hotel. Iba solo. Encontré a alguien sola ahí. Me la llevé. Ella solo, yo solo. Lo que tenía que pasar... Pasó. Eso es. No sé quién. No sé quién. Yo sé que era hembra, nada más. Excelente. Ok, aquí dice, ¿has hecho algo ilegal? ¿Qué? 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 ¿Fumame igual ilegal? Aquí. ¿Alguna vez ha dormido con un desconocido? O desconocida. Dormido no. ¿A tú te fuiste? No. Ya ya respondí la pregunta, ¿verdad? No dormí. No dormí. La otra persona mía no me pregunte, pues ya yo respondí. Yo no dormí. Excelente. Pues yo tampoco dormí. Excelente. Estamos iguales. ¿Qué es lo más doloroso que te he dicho o he hecho? ¿Lo más doloroso? Ajá. ¿Que usted siente que yo le diría? Ay, pero que yo le diría a ella a usted. Sí, sí. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. ¿Sabe qué? Que yo a usted le ha dicho, cuando usted va a comprar algo, confíste conmigo. Y usted me dijo a mí, papi, ¿no es usted que lo va a pagar? Eso es lo que me ha dicho más, porque es mi hija, es mi hija y quiero defenderlo de ella. Pero que yo no soy tampoco una pariguaya, papi. Yo regateo, digo eso, está muy caro. No, pero que usted ha comprado cosas que yo las compro más baratas y usted las ha comprado. Por eso que lo estoy diciendo. Pero quizás sale más, más, más. No, pero ya le contesté. Está bien. Ah, pues está bien. Ok. ¿Qué cosas? Cagadores. Cagadores. Pero te estoy de pantalla, de baile, todas las cosas, pero... ¿Con cuántas personas has tenido sexo tú? Muchas. No, muchas. O sea, no, no, no. Pedidela. Esta pregunta me la hicieron en el otro video. Y no es que son, son tantas que yo no puedo ahora mismo ponerme a contar, pero es como 45. ¿Cuarenta? Sí, como más de 40. O sea, que era más. Sí. Ya verla. ¿Y yo? Más te vale. Más te vale, más te vale que beba, más te vale. Porque loca, tú lo que tienes son 22 años. Sí. Sí, más te vale que beba. Pero el traje va lejos. Ya. Ok. ¿Cuántas cabañas has visitado? ¿Yo? Sí, tú. Muchísimo. ¿Y por qué estás feliz? ¿Eh? ¿Y por qué estás feliz? No, lo que pasa es que yo soy viajante, visitador a Medellín. Sí. Sí. Sí, no. Ya tenía esas cosas, muchachos. Y andaba con el carro lleno de preservativo y yo no tengo problema. Es que suele ser para hacer lo que me retó, papá. Sí. Ah, no. Yo siempre andaba con el carro y llevo los preservativos llenos de cosas. Porque andaba con el carro y lo echaba. Excelente, papi. Por si alcanza. Nunca sabe. Papi, ¿usted es involucrado con un familiar? ¿Usted sabe? ¿Con un familiar? ¿En esa lista larga debe aparecer la gente? Sí, pero eso era cuando yo estaba joven. Sí, pero sí. Pero solamente... ¿Pero por qué? No acostaron juntos, uno para los pies, uno para la cabeza. Primo y mano. Ah. Hay fin. ¿Y qué pasó? Y uno con fiebre. Nada, nada. Más nuchadera, pero no pasó de ahí. Ok. Porque era uno para los pies y uno para la cabeza. Y los papás estaban ahí lado también en la otra cama. O sea, la adrenalina y eso, ¿verdad? Sí. ¿Te has grabado o te han grabado teniéndose? No, no me gusta. No me gusta. Yo conozco amigos míos que sí, pero a mí no me gusta. Nunca me ha gustado eso. No me parece nada placentero. Ok. No me gusta para nada eso. ¿Tú lo has hecho? Sí. Papi, coño, yo quería saber esto. Oh, sí. Wow. Sí, claro. Te han grabado. Yo lo he dejado. Pero yo lo he dejado. Tengo miedo. No, yo le voy a hacer la pregunta, pero es para ver si ella me ha ganado a mí. ¿Cuántas cabañas tú has visitado? ¿Cuántas cabañas tú has visitado? No, no tantas no. Porque yo he elegido casi una cada vez que he ido. ¿Y más o menos como cuántas? No, no, muchas no. No, no, muchas no. Como algunas cuatro por ahí. Ah. Porque siempre cuando he ido, he ido casi a una porque me ha gustado siempre. Ah, ok. O sea, usted la repite esa. Sí, la repito. ¿Y usted? ¿Eh? Yo tenía que preguntárselo a usted también la misma pregunta. No. ¿Cuántas cabañas tú has visitado? No, yo no sé. Eh, tiene que beber entonces, tiene que beber. Dime algo que nunca me dirías. ¿Eh? Dime algo que tú nunca te deberías decirme así. ¿Qué? Que yo nunca te diría. Que tú nunca me dirías. Nosotros no hablamos tanto. No crean que nosotros hablamos tanto, eh. Porque la dama aquí, ya ustedes saben, ¿eh? Una le escribe y le responde de una vez. Mi amor, yo sé que tú me respondes de una vez. A los tres o cuatro días con ella tiene tiempo. Soy yo que voy. Soy yo que voy. Que soy yo que voy. Mira, está muy buena, pero muy buena esta vaina, la verdad. Está rica, rica, pero mira. No. Es mía, es mía. Papi, pero más gente va a beber. No, es que es mi botella. Claro que me la va a beber. A la de esos alcoholes, el alcohol mata todo. Loca, que si tú me encontrábamos... Habladora. Es verdad, loca. Sí. Sí. Hace mucho. Hace mucho, ya hace mucho, pero ya. O sea, la respuesta, sí. Sí, 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 sí. Ok. ¿Cree que soy el tipo de persona que tiene sexo en la primera cita? Pero claro que sí. Pero claro, yo lo dije ahorita. ¿Y usted? No, yo no. No, yo no. No, yo no. Pero un poquito mejor es como en duda. No, pues ya está bien, ya. No, yo no, yo no. Ya está bien. Si mi vida sexual fuera un... ¿Cuáles categorías crees que sería? No sé, la casera. La casera. La casera, la que yo he leído que hay casero, que se graba en sencillo en su casa, no hay estudio ni nada. En su casa, vamos a esto y dale. Eso sería yo, eso sería yo. Claro, sencillo y productivo. Si pudiera cambiar algo de mí, ¿qué sería? ¿De usted? Ay, yo sé, pero está bien, dígalo, dígalo. ¿Qué será? No, está bien. Yo pienso que muchas veces la negatividad y el querer quizás culpar a otros de cosas que usted pudiera hacer por usted mismo. ¿Eso era? Sí, pero no, también, directamente no era eso. Ok. Era otra cosa. ¿Y de mí? El cambiar y que deje de bebé. Ah, no, ya eso es un tema que ya yo... Ok. Si pudiera cambiar algo de mí, ¿qué sería? ¿De usted? No. ¿Qué voy a cambiar de usted? Nada. Para mí usted todo 100%. Para aprender a ser como una hija buena, hablen conmigo. Gracias por ver el video, en verdad. Espero que la pasen bien con su papá, que los cuiden, que los quieren, que los amen. Comenten, denle like. Compartan con sus papás también, para que ellos se emocionen. Algunos lo invitan, no se sabe. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias por el video. Repito. Y si quieren, siganme en mi red de depositarme 5 mil pesos. Muchas gracias. ¿Verdad papi? Bye, 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 bye. Bye. Chau. 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 Gracias.